Hola, soy Jonás González, toco con la plastilina Mosh. ¡Oh! Nunca he hecho una presentación, un demo de un pedal, pero voy aprovechando que vinimos de compras a la tienda de mi compadre Chava Guitar Gear este estábamos grabando pedales estaba buscando un pedal de distorsión específico para los shows en vivo de Plastilina Mosh y entre varios pedales el que más me gustó fue este Jekyll and Hyde de Visual Sound es un distorsionador de transistor que me gustó por el hecho de que es creo que mucho más versátil que otros distorsionadores ya que tiene dos canales, uno de overdrive y otro de distorsión y lo que siempre busco también, aparte no me gustan los multi efectos porque creo que es mejor como estar concentrado en un pedal o un efecto solamente entonces me gustó sobre los otros porque es fácil de usar es una onda que no trae muchos controles el overdrive trae nada más el drive el tono y el volumen, la distorsión trae el drive, el agudos el medios y el volumen, entonces no tiene mucha ciencia y para calar el el overdrive vamos a escucharlo lentillo el octavo limpio el volumen, el drive lo vamos subiendo para hacer ondillas onda, no sé, AC-DC cada nota se oye perfecto no es la típica distorsión tan saturada de que si tiras un acorde entero solamente se van a escuchar los tonos del power chord aparte que trae una modalidad de un bass boost un switch que se alcanza a ver con un poquito más de graves está así para bluesiar y cosas por el estilo rock antiguo y toshid y luego ya trae el distorsionador o el destruccionador chido es el que me gusta y el que andábamos buscando y hace un distorsionador más metalero y hace un distorsionador más metalero trae también un switch igual que el otro que es un boost drive en el otro en este es para hacerlo más brillante o sharp este agudo, ¿no? ahí está sin el switch se lo ponemos ahí más pastosona y al final de cuentas lo que me llama la atención también y me gusta en específico de este pedal es que puedes combinar los dos canales entonces si ya trae la distorsion hasta el soquete y hasta la madre haciendo un riff chido este tiene la opción de de activar el overdrive tal vez en el solo para darle un poco más de volumen para darle un poquito más de cuerpo y que sobresalga de alguna manera en la mezcla del show en vivo estás tirando el riff y al momento de soler le piques al otro botón sin necesidad de que tu ingeniero o tú mismo tengas que subirle el volumen al ampli o al canal donde estés conectado en la guitarra vamos a ir voy a tirar el acorde y luego meto el bustecillo y vuelves otra vez a quitárselo entonces creo que es un pedal de distorsion completo para un guitarrista que tenga la necesidad de tener esa versatilidad en el escenario más que en estudio o cualquier otra cosa considero que es un buen pedal para el escenario y yo por lo pronto lo voy a comprar y se los recomiendo hoy nos vemos el rey ok chau Gracias por ver el video.